El caso de Luis Rubiales sigue dando coletazos y no paran de rodar cabezas en la Real Federación Española de Fútbol. En el vídeo de hoy me voy a centrar en la reacción y el comportamiento, en analizar la reacción, el comportamiento y la declaración de los hombres que están implicados en toda esta cuestión. Concretamente me centraré en los dos seleccionadores, en el seleccionador de la selección absoluta, la masculina, en el seleccionador, ex ya seleccionador Jorge Vilda de la selección femenina y en la declaración que hicieron los capitanes del equipo y que leyó Miguel Morata en ocasión de la última concentración de la selección. Hay cosas y detalles realmente interesantes que no debes de perderte. ¿Son villanos? ¿Son personas manipuladas? ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Están siendo víctimas de una caza de brujas o de brujos en este caso? ¿O realmente tienen parte y son cómplices de una trama y deben de ser castigados? Venga, lo vamos a ver en este vídeo. Vamos con el vídeo. La verdad que sobre los hombres implicados en todo el asunto de Rubiales con la selección femenina de fútbol, les está cayendo de todo. Desde algún lado hablan de calzonazos, personas que se rinden, incluso víctimas de una supuesta manipulación. Y por otro lado, se les tilda como cómplices, como personas que debían de haber hablado antes, como que tienen una responsabilidad moral y ética de tener que hacer declaraciones y posicionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo y vamos a reconstruir todas las secuencias viendo algunos vídeos y todo iniciaba desde este vídeo. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tiene que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! Vamos a parar este vídeo aquí porque ahora inician los aplausos y te pediré que prestes atención a algunos detalles de esos aplausos que son significativos para entender lo que te diré al final del vídeo. Antes que todo he de decir que la puesta en escena y la actuación de Luis Rubiales en esa rueda de prensa fue de los mejores actores de Hollywood. Se ve realmente que tiene una capacidad y una labia de camelarse a las personas, de utilizar recursos de personas que saben muy bien cuáles son las teclas emocionales y cuál es el estilo de comunicación que debe de asumir en cada momento para ganarse las emociones de las personas. Es un gran cautivador de emociones. Sería un gran coach, un gran speaker motivacional en ese sentido. Pero fíjate cómo hace esa pregunta vacilando a las personas. Les voy a decir una cosa. Creen ustedes que voy a dimitir poniéndole la responsabilidad en los otros. Y esa estrategia es típica de la persona que quiere manipular haciendo sentir culpables a las personas por tenerse que posicionar antes que él mismo. Considerase interesante que haga un análisis de toda la rueda de prensa de Rubiales y vea desde el lenguaje verbal y no verbal todos los elementos y las falacias, las estrategias y las artimañas que usa. Desde luego, escríbeme en los comentarios que realizaré ese vídeo. Pero necesito saber si realmente os interesa para poner y invertir un tiempo que luego pueda ser realmente valorado por vuestra parte. Ah, y por cierto, si te está gustando el vídeo, dale a like. Y si crees que puede ser de interés de otra persona, compártelo. Y si no estás suscrito, hombre, tienes el tiempo ya que finalice el vídeo al menos de suscribirte. Delito, ¿eh? Eso sí que es delito. Vamos a seguir adelante porque ahora está la ronda de aplausos. Y fíjate, fíjate en lo que te voy a hacer, que voy a invitarte a que prestes atención en algunos detalles, en algunas personas. No, voy a dimitir. Primer detalle. ¿Sabes quién es esta mujer? Y esta mujer está aplaudiendo. De una manera, quizás, un poco... Lo voy a poner un poquito más atrás. Tim. Voy a dimitir. Pero está aplaudiendo. Esa persona, si no me estoy equivocando yo en reconocerla, es Monse Tomé. La nueva seleccionadora que reemplaza a Jorge Vilda como seleccionador. Y que está aplaudiendo. Ojo, es un detalle muy importante. Está aplaudiendo, pero es mujer. Y aquí tenemos los demás que están aplaudiendo. Voy a dimitir. Miguel de la Fuente, el seleccionador técnico de la absoluta, la masculina. Y Jorge Vilda. ¿Qué les ocurre a todas esas personas que apoyan el discurso de Luis Rubiales? Que inician a partir de ahí con sufrir una serie de presiones. Y el primero que va a caer en todo esto es... He dicho Miguel de la Fuente, no. Es Luis de la Fuente, perdón. Luis de la Fuente. Y aquí tenemos la declaración de Luis de la Fuente, unos días después. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría comenzar mi comparecencia pública explicando lo que viví durante la asamblea del pasado viernes. Disculpadme, yo no soy juez ni escritor ni periodista. Soy entrenador de fútbol. Y permítanme que me apoyen algunas notas para que ninguna de las ideas que quiero hablar hoy se me quede en el tintero. Así que gracias por vuestra comprensión. Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos en la asamblea del pasado viernes, quiero aprovechar este espacio, mi espacio, de entrenador, de seleccionador nacional, para explicar la situación allí vivida. He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Ha recibido críticas y dice que son justas y lo lamenta. También es cierto que él tuvo la decisión de posicionarse aplaudiendo. Podría no haber aplaudido. Los aplausos eran escasos. Podría haber elegido no aplaudir. Pero eligió aplaudir. Entonces ya se posicionó de alguna manera. Pero se posicionó también. El discurso tremendamente emocional del otro fue que hasta incluso Monsetomé decidiera aplaudir. Ojo, eso es importante. Yo te estoy desplegando una serie de elementos. Quiero hacerte reflexionar y que tú al final tomes tus decisiones, aunque desde luego te diré cuál es mi posición, obviamente. Pero quiero desplegarte una serie de datos y una serie de elementos que son evidencias. Están basados en estos vídeos. Es evidente que Luis de la Fuente cambia su versión después del otro. ¿Qué solemos opinar acerca de las personas que cambian su versión? Bueno, que son sensatas, que saben que cuando deben de recular, reculan. Pero también, por otro lado, no nos dan seguridad. No nos dan confianza. Y un entrenador siempre debe manifestar esa confianza a un equipo. Es muy importante. Yo que he trabajado también en el fútbol, lo sé lo que puede significar para un vestuario manejarte con la prensa y manejarte ante el público de una manera o de otra. ¿Puede considerarse esto de Luis de la Fuente una señal de debilidad? Sí, de debilidad de haber cedido ante tantas presiones. De ser una persona que, ante la presión mediática, se replantea las cosas. Seguimos. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Y aquí entra en una dinámica victimista. También el victimismo en una sorta de manipulación. Yo pensaba que iba a ir a una rueda de prensa de despedida. Daba por hecho que se iba a despedir. Pero es que él le aplaude cuando el otro le dice que no va a despedirse, que no va a dimitir. Entonces, a ver, ya había visto esto. Lo que pasa es que ahora recula y revisa el pasado de una manera que le conviene para justificar su cambio. Y lo hace de una manera casi victimista. Yo había ido a esto, me esperaba a esto, pero al final como que me han engañado. Está tratando de racionalizar algo que, sin embargo, fue totalmente emocional para justificar ahora su cambio de versión. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos, y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Pero, repito, pido mis más sinceras disculpas. No estaba preparado para esa situación. Estoy convencido que Luis de la Fuente se ha encontrado en vestuarios con situaciones mucho más difíciles. Lo que pasa es que sí es cierto que no está preparado para sufrir ese acoso mediático por cuestiones que no son de fútbol. Eso sí es cierto. Pero algo novedoso. Para él, para la selección, para todos en este sentido. Quien me conoce, sabe que estos gestos no representan ni mis valores, ni mi forma de pensar, ni mi forma de actuar en la vida. Y a partir de aquí se desmarca totalmente del relato, no se puede llamar de otra manera, del relato de Luis Rubiales. A este desmarque, ¿por qué lo hace? ¿Cuáles son los intereses de Luis de la Fuente en cambiar su versión? No lo sabemos, pero como la conducta humana siempre es motivada por intereses, algún interés debe de haber por haber cambiado esa versión. No es que haya cambiado una versión, sino que está revisando su comportamiento en otra clave. Está cambiando también el relato acerca de algo que hizo. Pero, ojo, cuidado. Nosotros los psicólogos se nos forma de esta manera, pero también a las personas en general es bueno formarla de esta manera. Ante la palabra y el comportamiento, valora y dé siempre más importancia al comportamiento. Lo que haces, grita de una manera que no puedo escuchar tu voz. Esa es una frase que una vez escuché, leí en un libro, y es así. El comportamiento habla tan claro que por mucho que le queramos crear palabras alrededor para hacer que parezca otra cosa, al final lo que cuenta es lo que hacen las personas. Esto es como cuando te encuentras a tu pareja en la cama con otro o con otra y dices, no es lo que crees. Como que no es lo que crees, vamos a ver. En fin, las acciones hablan de por sí. Luego te trata de buscar para tergiversar, cambiar los hechos, construir un relato alrededor. Pero los hechos son aquellos que son. Por tanto, si yo me tengo que fiar ahora mismo ante esta ambigüedad, porque mi cerebro no me permite convivir mucho tiempo con la ambigüedad. La incertidumbre al cerebro humano no le gusta. El cerebro necesita seguridad. Y ante esta ambigüedad de ¿en qué voy a creer? ¿En qué confío yo? Confío en el comportamiento. Confío en que lo que hizo Luis de la Fuente, entre lo que hizo y lo que dijo, me quedo con lo que hizo. No me valen esas palabras. Por tanto, me despierta su comunicado aún más inseguridad y desconfianza por estar construyendo a través del relato algo que tergiversa su comportamiento. Y su comportamiento lo hemos visto todos. Y esto es lo que ha pasado con Luis de la Fuente. Pero ahora vamos a ver otras declaraciones más. La de los capitales. Una vez concentrados en las rozas, los jugadores de la selección queremos subrayar varias cuestiones a propósito de los últimos acontecimientos que han perjudicado a la imagen del fútbol español. En primer lugar, queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sydney. Un hito y... El comunicado está súper bien redactado. Muy protocolario. Primero pone lo importante. Lo primero, felicitar a las chicas. Es el primer acto en el que la masculina va a concentrarse y tienen una rueda de prensa los jugadores, los capitanes, y felicitan al equipo femenino. Si hubiera tenido yo que dar una rueda de prensa, me hubiera quedado aquí con la felicitación. Todos los demás, quizás, lo que va a conseguir es avivar el fuego, avivar el debate, y posiblemente ponerles en mal lugar frente a toda la sociedad, a todos los jugadores. Porque ahora vas a ver qué es lo que va a pasar. Histórico, cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español. Inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales. Y aquí, si Morata nombra a una persona, nombra a Luis Rubiales. No nombra a ninguna jugadora, nadie. Yo creo que hubiese sido más elegante no haber nombrado ni siquiera a Luis Rubiales. Repito, la rueda de prensa tendría que haberse terminado después del primer punto, porque esto le lleva a un enredo. El primer enredo, que se ve que está en algo que no es lo propio, que no es su salsa, que no es para lo que ellos deben de competir y reunirse. Fíjate, el lenguaje no verbal, mirando un folio, cabibajo, con dificultad incluso para mirar a los espectadores. Eso es timidez, eso es vergüenza por lo que está diciendo. Y normalmente esto suele pasar a las personas que o bien dicen algo que no sienten, o bien dicen algo que creen que no deberían decir, o bien no tienen confianza en sí mismos, o bien están diciendo algo sintiéndose forzados en tener que hacerlo. Y no sé hasta qué punto esta última opción pueda ser la que se asocie más a esta situación. Morata no quiere mirar la cámara, ¿por qué no quiere mirar la cámara? Yo creo que él tiene su confianza suficiente, ha estado en otra rueda de prensa, pero aquí se nota que no está cómodo con lo que está diciendo. Y ojo aquí, no ha estado a la altura del cargo. Critican a Luis Rubiales no por el beso, sino porque no ha estado a la altura del cargo. Dentro del hecho de ya haberse metido en un fregado, al menos se ha contenido sin entrar en el cotilleo, sin entrar en cuestiones que no son realmente de competencia suya. Ha simplemente considerado que su jefe o el jefe de la institución, que debería representar la institución para la que juega, no ha estado a la altura con su comportamiento. Y deja el comportamiento en general, no está especificando cuál. Lo cual me parece una manera muy elegante de, una vez que te metes en el fregado, al menos salir de la mejor manera posible. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración. Y luego habla de los valores. Los valores del fútbol en general, respeto, inspiración. Pero no entra en detalles de cuáles son los comportamientos, si ha habido alguna cosa, otra, no. Habla de los valores en general. Y es muy parecido este comunicado al comunicado de la FIFA cuando suspende, mejor dicho, a Luis Rubiales, ¿no? Es un comunicado que simplemente dicen, lo suspendemos en base al artículo tal y al artículo cual. Que tienen que ver con los principios de la deportividad. Y punto, sin más. Igualdad y diversidad. Fíjate como cuando dice igualdad, traga saliva. Fíjate, fíjate. Inspiración, igualdad y diversidad. Traga y diversidad. Voy a dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024. Y a partir de aquí se centra en los objetivos de la selección, de la selección masculina, obviamente. Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas. Nos gustaría que pudiéramos centrarnos en esto. Y a partir de aquí, bueno, ya son unos cuantos segundos y termina. Pero es muy importante esto. Nos gustaría. Ellos, Morata lo que está haciendo aquí, la selección a través de Morata lo que está pidiendo es que por favor se les deje concentrar. Como dice la palabra, ¿no? Que vayan a lo que tienen que ir y que no se vayan despistando. Creo que es algo muy maduro por parte de gente que ya se ha metido en un fregado tratando de sacar alguna opinión acerca de lo ocurrido. Esto ha sorbolado de una manera casi subliminal todos los hechos, pero ha cometido un error y es que se ha pronunciado. ¿Por qué digo que ha cometido un error y se ha pronunciado? Porque en el momento en el que te pronuncias ya estás cediendo ante todas aquellas presiones desde fuera que te están pidiendo que tomes parte. ¿Cuándo? El hecho de que tomes parte o no debería ser un libre albedrío tuyo, ¿no? Y es más, está esa presión social, por eso hablo del tribunal de la Inquisición Feminista, la Inquisición Feminista, de decir, posicionate, habla, porque si no hablas entonces eres cómplice. Es decir, o estás conmigo o hagas lo que hagas, te calles, digas algo, o digas lo contrario, estarás en contra mío. Fíjate cómo esa dialéctica manipuladora del feminismo hegemónico entra en juego tratando de presionar para que te posicione. ¿Y qué es lo que está demostrando aquí la selección masculina de fútbol? Está cediendo ante esto. Lo normal hubiese sido no hablar del tema. Cerrar todo tipo de opinión apelando al hecho de que hay una investigación en curso y que no quieren tomar parte y quieren dejar libertad a las autoridades que realicen su labor. Punto. Sin más. Hubiese sido lo más acertado, lo más elegante e incluso la mejor demostración de estar a la altura de la situación. Pero ¿qué están demostrando con esto, con este posicionamiento, aunque sea sutil, la selección masculina que está cediendo frente a la presión de intereses externos, que está realizando una injerencia con el fin de cambiar algo dentro de un sistema en el que no tiene jurisdicción y que no necesariamente esos cambios que se pretende sean en pro de un beneficio común y un beneficio para la sociedad. La relevancia de los retos que tenemos por delante. Y aquí termina la comparecencia. Pero ojo, esto no es lo último. Fíjate qué es lo que va a pasar a partir de aquí. A partir de aquí, simplemente entrando al trapo, lo que ha conseguido la selección masculina masculina es meterse en este vórtice que lo engulle y lo enturbia todo. Porque con esta actitud han conseguido, por un lado, el desprecio de aquellos que consideran que tendrían que haberse posicionado de una manera más clara, lo que hizo Luis de la Fuente. ¿Vale? Por un lado. Pero también se han labrado el desprecio de aquellas personas que consideran que debían de haber tenido una actitud más firme y no entrar a este juego. Para que tengas una idea, te voy a enseñar cuáles han sido las declaraciones de Ángeles Barceló respecto de este comunicado. Y no tiene desperdicio. Pararé el vídeo cada vez que Ángeles aplique alguna estrategia de manipulación informativa. Y la segunda instantánea de ayer es la de los capitanes de la selección española de fútbol leyendo un comunicado, por fin, sobre el caso Rubiales. Solo han necesitado 15 días para... Por fin y solo han necesitado de 15 días para decir algo. Con esas dos frases, Ángeles Barceló está manipulando. Está presionando. Primero, porque está considerando, está presuponiendo que debían de haber dicho algo antes. Y segundo, que debían de haberse posicionado de una manera concreta. Fíjate cómo las declaraciones, o cómo presenta la noticia Ángeles Barceló, ya tiene una tendencia manipuladora presuponiendo una serie de elementos. Un momentito, hay otra cosa que quiero añadir. Y encima lo hace con sarcasmo, que es otra estrategia comunicativa de manipulación. El sarcasmo, con ironía. Venga, solo ha necesitado 15 días. Cuando ya lo ha hecho el mundo entero. Un comunicado leído sin apenas levantar la mirada por Álvaro Morata. Sin ninguna empatía. Sin ninguna empatía. Estás haciendo una lectura de mente y estás, Ángeles, interpretando algo que podría ser otra cosa. Más que falta de empatía, yo, por ejemplo, lo he dicho antes, denoto vergüenza. Puede ser que sea falta de empatía en no levantar la mirada. O puede ser que se sienta incómodo ante esa situación. No lo sé. Pero tú ya estás cerrando la interpretación a que no mira a la cámara, no mira a los ojos. Esto igual falta de empatía. Hacia sus compañeras futbolistas, sin ninguna mención, a Jenny Hermoso. ¿Debía de haber mencionado a Jenny Hermoso? ¿Por qué? Fíjate las presunciones o presuposiciones que está haciendo Ángeles Barceló acerca de lo que debería ser correcto. Eso es un posicionamiento de lo que se suele llamar superioridad moral. Yo me posiciono de una manera y digo que es lo justo. Y si no haces aquello que yo digo, entonces no estás haciendo lo justo. Sin aceptar preguntas, un comunicado para salir del paso como diciendo, dejadnos ya en paz con este... ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarnos ya en paz? Es cierto. No va con ellos esto. Hay una investigación en curso. Según Ángeles Barceló, la selección se tendría que... La masculina y los capitales tendrían que haberse posicionado. ¿En base a qué? Este asunto lamentable y la demostración de que el fútbol masculino... Lamentable etiquetaje. Está diciendo que eso es lamentable, es un juicio suyo. No está informando realmente, está opinando, ¿no? Y seguimos. Mayoritariamente, porque afortunadamente hay alguna excepción, se mantiene en la caverna, de donde se resiste a salir. Te he querido poner esto para que veas hasta qué punto podemos en tan poco tiempo sufrir una cantidad de bombardeos, de estrategias dialécticas, de manipulación orientadas a posicionarnos de una manera o de otra. Lo hace Luis Rubiales en su comunicado, abogando a las emociones. Y lo hace Ángeles Barceló en este monólogo, abogando a una racionalidad moral de cómo deberían ser las cosas. Y presionándote para que te posiciones. Porque si no te posicionas en contra de esto, entonces estás a favor. Entonces estás en lo malo. Se acabó, también va con ellos. También hace referencia a su comportamiento, ruin y mezquino, de niños consentidos, que no quieren que nada ni nadie. Bueno, aquí ya, niños consentidos, ruin, mezquino, de verdad, pues una catarata de etiquetas descalificadoras, de devaluación. A veces me hace pensar todo esto, toda esa estrategia llevada a una relación de pareja, donde una de las dos personas se comunica así con la otra, nos llevaría posiblemente a diagnosticar a esa persona como un narcisista, un psicópata. Me hace pensar hasta qué punto, cuál puede ser el nivel de psicopatía de las personas que ocupan puestos en los medios de comunicación y se encarga de comunicar a los demás con el impacto que puede tener sus palabras. Bueno, esto es lo que dice Ángeles Barceló, pero los hechos no han terminado. Este vídeo va a ser largo. Fíjate cómo la selección absoluta, la masculina, se labra el desprecio de las personas a favor del feminismo, de un cierto feminismo, ojo, el hegemónico, y cómo también se lo labra de las personas que están precisamente diametralmente, en una posición diametralmente opuesta. Y aquí pongo a Cristina Seguí, que habla de calzonazos referido a la selección española por leer este comunicado. Te pongo solo una parte porque este vídeo dura ocho minutos, pero solo basta con la introducción. Escucha. Los futbolistas de cualquier categoría que creéis que vais a poder seguir jugando al fútbol, o que os van a dejar en paz por seguir esta estrategia, o por firmar comunicados, o por leer comunicados de este tipo, que sepáis que estáis totalmente jodidos. Así es. En efecto, Cristina tiene razón. Estáis jodidos, porque al haber leído ese comunicado, habéis demostrado que cedéis a la presión pública, que soy manipulable, que se puede con vosotros si simplemente te presiona la tecla correcta, ¿vale? Y ya habéis delatado incluso cuál es la tecla que hay que presionar. Habéis demostrado esto, ¿no? Y por el otro, habéis demostrado, pues, el hecho de no saberos mantener al margen de cuestiones que no deben ir con vosotros. El hecho de haber pasado, haber dicho pero no dicho, ¿no? Haberte quedado en esa ambigüedad, en esa vía intermedia, ha llevado a obtener a la selección masculina el desprecio de toda la sociedad polarizada, de los que están a un extremo y de los que están a otro. Es tremendo. Esto a la conclusión que les traigo yo, que mejor no hables y así no te posicionas. Pero si hablas, habla para posicionarte. Una vez que te posicione, mejor no cambies de posición, porque si no, quedas también como una persona de la que no te puedes fiar, como en el caso de Luis de la Fuento, en el caso de Jenny Hermoso, y de esas jugadoras que primero se ríen en el autobús del beso e incluso jalean al presidente que estaba dentro del autobús para que dé otro beso y después dicen que se han sentido vulneradas, etcétera, etcétera. Ese es otro cambio de versión fruto de esa presión mediática. Se está viendo como estos chicos, esta chica de 20, 30 años, con tan pocos recursos emocionales, lingüísticos, racionales, claudican fácilmente a las presiones mediáticas y políticas vehiculada, o por los medios de comunicación o por los mismos políticos. Es tremendo. Y los hechos no terminan aquí, siguen rodando cabezas, y la siguiente cabeza, ¿cuál va a ser? La de Jorge Vilda. Aquí tenemos el comunicado, Jorge Vilda, seleccionador, la Real Federación Española explica la destitución. Comunicado, lo voy a leer. La Real Federación Española de Fútbol, en una de las primeras medidas de renovación anunciada por el presidente Pedro Rocha, que es quien sustituye en funciones a Luis Rubiales, ha decidido prescindir de los servicios de Jorge Vilda como director deportivo y seleccionador nacional femenino, cargo. Este último al que accedió en 2015. Llevaba prácticamente ocho años construyendo un proyecto. La Real Federación Española agradece la labor al frente de la selección, máximo responsable deportivo, así como los éxitos cosechados durante su etapa, coronadas con la reciente consecución del Mundial. Ponemos en valor su intachable conducta personal y deportiva, siendo una pieza clave en el notable crecimiento del fútbol femenino en España. Durante su extensa etapa, Vilda ha sido promotor de los valores, desde el respeto a la deportividad en el fútbol. A ver, lo estáis echando y habláis también de ello. Ese es otro lenguaje psicopático, ¿no? Es decir, te doy palos, te maltrato, pero a la vez te digo que te quiero, lo llevo a lo que puede ser el maltrato de una persona dentro del hogar, ¿no? A ver, me estás echando, pero a la vez me estás diciendo, me estás poniendo la puerta, en la maleta, en la puerta, ¿no? Pero a la vez me estás diciendo que me quieres, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Desde su llegada a la federación, Jorge Vilda ha dado un notable impulso que se refleja en los grandes resultados obtenidos como entrenador. Alzó dos veces el europeo. Aquí está todo el currículum deportivo. Como director técnico, España ha ganado el Mundial Sub-17 en dos ocasiones. También alzó el trofeo. Es decir, estaba en lo más alto del fútbol. Llevaba a las chicas a lo más alto. Incluso tuvo que reconstruir un equipo del que se habían marchado otras futbolistas que, por el tema salarial, en un primer enfrentamiento con Luis Rubiales. Tuvo que recomponer el equipo, llevarlo al Mundial, y con ese equipo, además, gana el Mundial. Vamos, trayectoria a nivel deportivo intachable. ¿Por qué le despiden? Sigo sin encontrar aquí un motivo. Como director técnico, España ha ganado el Mundial. La Real Federación Española de Fútbol quiere expresar su gratitud a Jorge Vilda por los servicios prestados, por su profesionalidad, por su dedicación durante estos años, deseándole para el futuro los mejores éxitos. La Real Federación se queda con un extraordinario legado deportivo gracias a la implementación de un modelo de juego reconocido y una metodología que ha sido motor de crecimiento para toda la categoría femenina de la selección. Eso es como cuando te están despidiendo, pero no te dicen el por qué. Entonces, esto es un despido improcedente. Yo lo entiendo a nivel laboral esto como un despido improcedente. Elogiosas palabras, pese a las cuales ha sido destituido. Por supuesto, lo ocupará Monse Tomé. Esa que estaba aplaudiendo a las palabras de Luis Rubiales. Entonces, ¿por qué le despiden? Porque él también había aplaudido. Y no hay motivos. El único que se me queda posible es que le despiden por ser hombre. Entonces, ¿debemos de dar válida, en base al feminismo hegemónico, esa discriminación al revés? ¿De verdad esos son los valores de igualdad? Le estás destituyendo porque eres hombre. Porque es hombre. No hay otro motivo. Lo que pasa es que no le estás diciendo. Esto es lo que yo intuyo. Por tanto, comunicado nefasto, en el sentido de que no da las reales razones por las que le destituye. Por otro lado, pone al cargo a otra persona al frente, que es mujer. ¿Qué ha ocurrido en todo esto? Estamos hablando de un organismo público. De una empresa privada donde uno, bueno, vale, le pago la indemnización. Tendrán que pagar la indemnización, entiendo yo. Va a ser un despido improcedente. Veamos qué es lo que dice Jorge Vilda. X, seleccionador nacional femenino. Buenas noches. Hola, buenas noches, mano. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy todo lo bien que se puede estar después de haber sido campeonas del mundo hace 16 días. De hace 10 días. Fíjate qué valores, ¿no? Después de haber sido campeonas del mundo, ¿no? Habla en femenino, incluso. Estar renovado por cuatro años más, más el que me quedaba cinco. Le habían, acababan de renovar. Hace poco tiempo le habían renovado cuatro años más. En base a esa renovación, a lo mejor se había comprado un chalet. No lo sé, había hecho unas inversiones. ¿Quién sabe? Con una remuneración mayor y después de hoy ser cesado, creo que injustamente. Eso de, hay muchas cosas que preguntarte y hay mucha gente pendiente de todo lo que vamos a decir aquí esta noche en el larguero. No voy a poner toda la entrevista, que son 44 minutos. Si quieres te la dejo en la caja de comentarios. Pero fíjate, luego, yendo a escarbar, ¿vale? ¿Qué es lo que he encontrado? He encontrado que cuando las jugadoras de la selección se desmarcaron de la posición de Luis Rubiales, en apoyo, supuesto apoyo a Jenny Hermoso, también lo hizo el staff técnico. Y la única persona que no firmó ese documento, no sé si era un documento, pero que no se posicionó y no dijo nada, y se mantuvo al margen de todo, fue Jorge Vilda. Entonces, o le ha destituido por ser hombre o le ha destituido por no posicionarse. Y aquí vuelvo al discurso de Ángeles Barceló y al exestilo del feminismo hegemónico que lo que va a tratar de hacer es como una apisonadora arrasar con todo, ¿no? Y forzarte a que te posiciones a su favor. Porque o te posicionas a su favor, cosa que hizo Luis de la Fuente, o se te va a cortar la cabeza. O sea, los jugadores de la selección se han quedado ahí a medio camino y por quedarse a medio camino han sufrido los palos de las feministas hegemónicas que consideran que eso no es suficiente y de las personas que consideran que, es decir, se han mojado un poquito, pero no del todo para mantenerse ahí. No, no vale. Simplemente por haberte manchado, por haberte metido ahí, ya tienes en contra unos y otros. Muy mal. Conclusiones que extraigo de aquí, que efectivamente los hombres que han sido implicados en todo esto, bien porque les hayan puntado el dedo, bien porque se han sentido en la necesidad de tener que posicionarse, han salido manchados. Todos, todos. Luis de la Fuente, por no ser una persona confiable, posiblemente. Los jugadores, por labrarse el desprecio de una parte y de otra. y Jorge Vilda, por perder su empleo. Cuidado con esa dinámica social del enfrentamiento, de la división, del conflicto social. Y claro, lo que suele pasar muchas veces, que como esto y todo esto es mierda, como dice una amiga mía, al remover la mierda, al final, tarde o temprano, la cosa te salpica, te mancha y te huele. Con eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otras personas o darle esta visión a otras personas, pues que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, que te suscribas y esperamos de ponerle ya una piedra encima a esto y de hablar de otras cosas, que la tengo ahí pendiente de sacar. Venga, un beso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.